Y todos los mares, el mismo mar. La Bahía de Algeciras, a lo largo de las últimas décadas, ha sufrido enormes cambios con los rellenos e infraestructuras para las industrias, puertos, aeropuertos, provocando la pérdida de la rica biodiversidad que acogía especies biográficas, siendo un ecosistema marino único entre el mar Mediterráneo y el Atlántico. En la Bahía de Algeciras se han rellenado más de 700 hectáreas, esquilmando recursos pesqueros, contaminando y modificando los fondos submarinos con la pérdida del litoral, sepultando patrimonio cultural y desarraigando a la población autóctona. En los últimos años, la erosión causada por la modificación de la dinámica del litoral y la pérdida de praderas, decimodocea, nodosa, han provocado daños cada vez mayores que llegan ya a las zonas habitadas e industriales. Además de poner en jaque la conservación de nuestro patrimonio histórico, como la línea de búnkeres realizada por los batallones de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial y restos arqueológicos de Cartella. La regulación de los ríos Guadarranque y Palmone ha dejado de aportar cientos de miles de áridos a las playas al año, agravando la situación. La solución pasaría por realizar un plan integral de recuperación de la Bahía de Algeciras. El plan tendría que contemplar la eliminación de algunas infraestructuras fijas para recuperar la dinámica del litoral, así como la recuperación de los cebales de praderas decimodocea, nodosa, que permiten que nuestra bahía vuelva a ser un mar limpio, oxigenado, rico en especies pesqueras y sin erosión. La Unión Europea ha aprobado definitivamente el reglamento sobre la restauración de la naturaleza, marcando un hito crucial en la protección de los ecosistemas del continente. Por lo tanto, pedimos la recuperación de nuestro entorno. Por un abrazo al mar.